¡Mirasan! Con Chihuakina de Expelirmus. Yo soy Wesley Follan. Estamos con Follan, nuestro consultor, el hombre que te toca el kokoro solo con mirarte. Y con la varita magia. Gracias por todos los casos que nos habéis enviado de amores frustrados, porque aquí lo que vamos a hacer es pasárselos al compañero Follan y él analiza con su ojo clarividente y será capaz de dar consejo que te sirva para toda tu vida. ¿Estás listo para el primer caso? Preparado. Preparado. ¿Estás en fase 2? Muéstralo en tu pecho. ¡Omincho! ¡Despoye! ¡Por fin llega la camiseta! ¡Cómprala ya! ¡De mi tango! Hace ya dos años, conocí a un chico japonés que vivía un poco lejos de mi casa. Le di mi Instagram y empezamos a hablar con frecuencia. Usábamos el traductor de inglés para comunicarnos. Me sorprendió que él empezara a ser obsesivo y celoso. Me decía que no me acercara a otros y me enviaba fotos de sus jugosos abdominales. Me dijo que me iba a regalar un iPhone porque mi móvil era una porquería. Me impresionó el chico, pero me entró el pánico. Dejé de hablar con él porque no entendía cómo podía interesarse tanto por mí. Así, le bloqueé después de pasar un año y medio hablando. ¿Él me trataba así, sinceramente? ¿O sólo estaba jugando conmigo? Las que te volan. Bueno, pues... Vamos directamente. Yo creo que esto es el indicio de... Bueno, por lo menos el principio de una redacción a toda vista tóxica. Un tipo que empieza a obsesionarse y a ser celoso antes siquiera de yo quiero entender ser pareja, mal vamos. Segundo punto. No te acercas a otros. Que te envía fotos de sus abdominales. Eso está muy bien. Es decir, muestra una cierta productividad. Pero, ojo, me dice que me va a negar un iPhone porque mi móvil era una porquería. Ya empezamos a ver ese juego de lo que tú tienes una mierda. O sea, es ese juego de sentirte mal así me vas a apreciar más a mí. Esa es una relación tóxica de manual también. Sabemos en el que empieza a hacerte de menos a ti para que te empieces a anclar en él. No, esto es lo típico, ¿no? Como los mansplaining y todas estas cosas de que lo que quieren hacer es que estés sujeto a él o que seas dependiente de él. Es decir, yo te voy a proveer de algo bueno porque lo que tú tienes es una mierda. Y ahora estamos viendo el caso de un iPhone. Pero esto del iPhone puede ser lo mismo con tus opiniones. Es verdad. Escucha lo que yo tengo que decir porque lo que tú piensas es una mierda. Claro. ¿No? Se puede extrapolar. O sea, en mi caso, bueno, en mi opinión yo creo que has hecho lo correcto. Que todo esto indica que, bueno, de seguir así la progresión va a ser menor hasta que consiga anularte completamente. Y, bueno, yo creo que no sé si... Así que la acuerda nada que tuvo, ¿no? Sí. Me entró el pánico. Entender que eso, pues, no era una relación del todo sana y cortar. Si se trataba sinceramente o para jugar contigo, pues mira, yo creo que ni lo sabemos ni nos interesa en este caso. Es decir, da igual cuál fuera el motivo. Lo importante es que creo yo que hiciste bien, que fuiste cautelosa y que supiste leer las señales antes de haberte atrapado en una relación de la que luego cuesta mucho salir. Y no solo eso, porque cuando uno entra en este tipo de relaciones tóxicas, cuando sale, sale con la moral y con la confianza muy, muy dañada. Sí, y terminas perdiéndote, ¿no? Anulado por otra persona. Y, oye, pues a mí hay que aplaudir. Es decir, con muy buen ojo, muy buena decisión. ¡Siguiente caso! En España conocí a un estudiante japonés por las redes. Empezamos con mensajes, luego fotos y seguimos con llamadas. Él vivía en otra ciudad española, pero hablábamos todos los días. Me sorprendía su carácter tan abierto y, aunque sentimentalmente era un poco reservado, cuando bebía, me confesaba que le gustaba con un suki y aitai. Durante sus vacaciones, vino a mi ciudad. Pasamos unos días increíbles. Aunque no hubo sexo, nos abrazamos con mucha ternura. Lloré mucho al despedirle en el aeropuerto, pero seguimos en contacto diario, como de costumbre. Me reconfortaba la idea de que nos reencontraríamos en Japón unos meses después. Sin embargo, en la última semana de su estancia en España, me envió un mensaje, diciéndome perdóname. Desde entonces, ya no he vuelto a saber nada de él. No entiendo qué ha podido ocurrir. Todo acabó de golpe. Ni siquiera me dio una explicación. Me siento utilizada. ¿Por qué me dedicó tanto tiempo, si pensaba terminar así? ¡Tasquete! Volan, 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 volan... Terrible problema. Habitual. Creo que esto lo hemos visto más de una y dos veces. Sí, habitual. Esta relación, bueno, que va tan bien, tan maravilloso, pero no parece ser recíproco. Sí. Es decir, llega un punto en el cual, no sé si decirlo como el cuento de la lechera, pero desde luego, yo creo que es un problema, no de la chica, sino de que la otra persona juega y no es consciente de hasta qué punto va a hacer daño... Es verdad. A su pareja o a su compañero, ¿no? O a su compañera. Es bastante habitual. Esto del subimacén, o decir, mira, lo siento, lo he pensado mejor y ya está, o es que no siento lo mismo y me voy, ¿no? Cuando todas las señales anteriores indicaban lo contrario. Es verdad. Está como jugando sin ser consciente de que tiene fuego entre las manos. Exactamente. Y cuando ve que se va a quemar, prefiere, pues, bueno, apagarlo y irse rápido, ¿no? O dejarlo quemando. Sí, juegan y hacen daño sin ser consciente. Esto es importante decirlo. En este caso, no sé, la sensación que da es de que no lo hace a posta, sino que es algo que, bueno, pues, de repente se ha visto desbordado o no lo sé. ¿Tú crees que estaba usando a la chica en este caso o era... no había malicia en ese sentido? Yo creo que no había malicia, pero no sé hasta qué punto. Es complicado, es complicado. Es complicado, sí. El subimacén, ¿no? Sí. Es como, bueno, se lo pasó bien. Perdóname. Pero ella esperaba que hubiera algo posterior. Por eso ella seguía con él, porque parece que ella estaba sufriendo en la distancia y la reconfortaba la idea de que en el futuro eso se sustentaría. Por eso aguantaba ahora. Da la sensación de que él sabía muy bien, que él estaba pasándoselo bien, nada más que para un rato, pero no fue consciente o no fue consecuente, entendiendo que la otra persona podía no estar pensando lo mismo, sino que estaba esperando algo más. Entonces, en el momento de irse, no sabemos hasta qué punto es consciente o no, porque ahí le dice perdóname, como diciendo sé que lo vas a pasar mal por lo que estoy haciendo. Entonces, ¿te sientes utilizada? Pues yo creo que sí. Puede que no con mala intención, pero yo creo que sí. Entonces, ¿por qué le dedicaría tanto tiempo? La respuesta más o menos sería como no era consciente de lo que estaba haciendo. Egoísmo. Egoísmo. Falta de empatía. Sí, falta de empatía, que se permite mucho en los japoneses, no son muy empáticos y la sensación de estar pasándoselo bien en el presente no le permite ver el daño que va a provocar de cara al futuro. Qué complicado, ¿eh? El amor. Es complicado. Vamos con el tercer caso. Me encantan las japonesas por su formalidad, sus tradiciones y el anime. Me picó la curiosidad por ligar con una, así que me puse a estudiar japonés e investigué formas de piropear. En mi país está bien visto elogiar a una mujer bonita. Para mi sorpresa, solo encontré dos palabras, bijin y kabaii. Pero ninguna de estas me hacía mi necesidad de expresar que una japonesa está re buena, super hot, que no hay frenos que aguanten sus curvas. Así que le pregunté a una chica japonesa por un chat, ¿cómo puedo piropear a una japonesa re buena? Se ofendió. Se sintió usada. Me dijo que preguntara a un japonés a un pervertido. Me quedé con cara de what the fuck. Deduje que no puedo coquetear con una japonesa como a mí me gustaría, pero sigo con la duda de cómo piropear a una japonesa. ¡Tasukete, Fulan! Se ha quedado frustrado porque la respuesta que le han dado es esa. Bueno, un poco como diciendo, ¿qué pasa? Si vivo en Japón no puedo decir, ¡tía buena! ¡Que te lo voy a comer todo! ¿Qué pasa? ¿No hay formas de piropear aparte de Bijin y Kawaii? No, es que lo está enfocando de un lado que no es. A ver. O sea, esto es el síndrome del extranjero que quiere ser el extranjero en Japón. Cierto. No, es que estás meando fuera del tiesto. Es verdad. Totalmente. ¿Por qué? Porque en Japón se piropea. Sí, claro que sí. Además es súper habitual. El decir qué bien te queda esa camisa, ese traje, qué guapa estás hoy, qué bonito haces alivizado. O sea, eso es súper habitual. Yo creo que es el país en el que más cumplidos se dicen. Incluso entre hombres. Entonces, ¿está mal piropear en Japón? No. Pero hay que saber la manera en la que piropeas. Aquí venir y, no sé, andar como un albañil diciendo que buena está, que no sé qué, te va a meter de todo menos miedo. Primero que lo de las metáforas, como que los japoneses bien bien no las llevan. Van a pensar que literalmente le quieren meter miedo. Sí. O sea, no va a entender la metáfora. Si la metáfora no es un recurso que se use para exagerar. O vete por la sombra que lo bombones. Bueno, ese tipo de cosas va a decir de qué me está hablando, pero si aquí no hay ningún bombón. Sí, es verdad. Eso primero. Y seguro, o sea, segundo, que queda súper charay. Hablar así. Sí, es verdad. Da una sensación pésima. La imagen que vas a dar es malísima. Es un charao. Vas a quedar de chuloputas, así, directamente, y no van a querer saber nada de ti. Ni aún la más atrevida, la más abierta, la más extrovertida, a la que te digas, jo, pues esta chica, no está al coqueteo, o no sé, parece que me sigue el juego. En cuanto le digas algo así, te va a cerrar la puerta. Y es que está, bueno, pues el problema, el problema no, la manera de comunicarnos que tienen los japoneses. Volvemos a decir lo mismo. En Japón las cosas no se dicen directamente, tienen su manera de expresarse. Es decir, yo puedo decir A, pero para expresar A tengo que decirlo de la manera B. Es decir, tú puedes decir que una chica es muy bonita, muy tal, muy cual, pero siempre hay fórmulas para decirlo. ¿Cómo puedo decir que está súper hot, está re buena, está no sé qué? Pues yo creo que lo más atrevido, sin que suene mal, es decirle que es muy sexy. Sí. O decirle que lleva algo muy sexy. En vez de decirle que sexy eres tú, oye, ese vestido que te hace muy sexy, ¿no? O sea, no a la persona, sino, mira, hoy llevas un vestido tal, hoy estás cual, ¿no? Sí. En vez de decirle que eres, no sé, estás re buena, o no sé qué. O sea, eso en Japón está muy, muy mal visto. ¿Qué se ofenda? Bueno, pues podemos entenderlo que a lo mejor la chica entendió que estabas ligando con ella. No sabemos si lo estabas haciendo, que es muy posible. Sí. Y aprovecharlo diciendo a ver que se cuela, cuela y si no me la pela, ¿no? Sí. Pero bueno, se sintió usada y me dijo que preguntara a un japonés, también preguntara a una chica, oye, ¿cómo puedo ligar con otra chica? Todos sabemos que eso no suele salir bien, ¿vale? A menos que sea una amiga de mucha confianza, es decir, que tú sepas que no hay ningún interés por ninguna de las partes, le dices, oye, mira, me interesa, yo que sé, fulanita, ¿cómo hago para, no? Pero si no estás seguro de si esa chica tiene interés o no en ti, decirle, oye, ¿cómo lo digo con otras chicas? Claro. Pues a lo mejor no es la mejor idea. Y hasta aquí el consultorio de hoy, a menos que tengas algo que objetar o que añadir. Sí. Terminamos aquí las consultas de hoy. Si quieres enviarnos tu caso, hazlo al email que te dejo ahí debajo, casos frustrados, amores frustrados, anécdotas pasadas o esto, cosas que estás viviendo actualmente y que, bueno, quieres pedir consejo, todo eso ahí abajo. Y si alguien conoce alguna expresión japonesa para echar un piropo o alguna frase hecha o alguna fórmula que funcione. Diferente de Bijin y Kawaii. Pues que lo pongan aquí, ¿no? También podríamos añadir Kakoi, que también se usa para la chica, ¿no? Esa chica, ¿no? Que mujerota. Es verdad. Nos vemos en el siguiente debate. Gracias como siempre, querido Folan. Y espero que tus consejos ayuden a sanar muchos kokoros. We got you leviosa. We got you, we got you, we got you. We got you, we got you. We got you, we got you, we got you. Quien es el Weasley este? Los Weasleys, los cereales. ¿Fuera un Wesley? No, no, ¿lo desayunas tú los Wesley's de Kellogg's? No, yo no desayuno cereales. ¿Nato? ¿Desayunas nato? No, yo... ¿Bananas? ¿Qué? Yo desayuno bananas. No era mal pensado. Bueno, ahí estamos. ¿Quién es el Wesley?